Hola a todos, mi nombre es Belén Otario Collado y soy la técnico responsable del laboratorio de microscopía y microtomografía computarizada. En este laboratorio lo que pretendemos es ir un poco más allá de lo que nuestro ojo es capaz de ver. Por ejemplo, para que os hagáis un poco una idea, si nosotros nos fijamos en esta abeja, nuestro ojo es capaz de verla perfectamente, pero si quisiéramos ver más en detalle su ojo, vemos que lo empezamos a ver difuso, difuminado. Para solucionar este problema, en nuestro laboratorio disponemos de diferentes tipos de microscopios, tanto ópticos como electrónicos. Esto nos va a ayudar, por ejemplo, a solucionar el problema que acabamos de ver de la abeja, en el que ahora podemos ver el ojo perfectamente definido. También el laboratorio dispone de lo que conocemos como un microtomógrafo de rayos X, que lo que nos va a permitir es hacer radiografías a los objetos viendo el interior de los mismos. Por ejemplo, aquí con este teléfono inalámbrico somos capaces de ver la parte electrónica que lo constituye. También podríamos hacer una reconstrucción tridimensional de la pieza, como puede ser el caso de esta mandíbula infantil, en la que haciendo una sección virtual de la mandíbula somos capaces de saber que es un individuo infantil porque tienen los dientes definitivos en la parte inferior. ¿Y qué podemos hacer ahora que no podemos trabajar desde el laboratorio? Bueno, pues lo que podemos hacer desde casa es fundamentalmente trabajar toda la parte de gestión, redacción de artículos, la parte de gestión de los accesos que siguen entrando por parte de los usuarios y también, bueno, pues el análisis fundamental de datos y el análisis de imagen como podéis ver en alguno de los ejemplos. Y bueno, esto es un poco lo que podemos hacer a día de hoy desde casa.